de diciembre. Pero me llamó la atención que exactamente un año antes de crearse, de fundarse el Partido de la Liberación Dominicana, vio la luz en esta ciudad de Santiago un niño llamado Abel Martínez. A mí me llama poderosamente la atención que mi apreciado y dilecto amigo Abel Martínez tenía un año de edad cuando se formó el Partido de la Liberación Dominicana. De manera que en él y todos como él podemos decir que son realmente los hijos políticos del Partido de la Liberación Dominicana. En el año de 1982, cuando nuestro partido pudo avanzar con respecto a los magros resultados de su primer certamen electoral en 1978, en ese 1982, cuando llegamos a tener el 9% de los votos, 185 mil votos, Abel Martínez tenía 10 años de edad. En el 1990, sin embargo, cuando ya el PLD por vez primera dio señales de que se enrumbaba hacia el poder, el compañero Abel Martínez me confesó, antes de llegar a este encuentro, que en ese 1990, él con 18 años de edad ejerció por vez primera el derecho al sufragio. ¿Cómo llegó Abel a las filas del Partido de la Liberación Dominicana? Es algo curioso, porque sus padres, tanto su padre como su madre, eran reformistas balagueristas. Pero sus hermanos, y viene de una familia larga, de 15 hermanos, hasta el punto que yo le dije, yo no sé si eso es una familia, una tribu o un partido mayoritario. Pero lo cierto es, lo cierto es que fueron sus hermanos quienes sembraron la semilla de una conciencia nacional patriótica bochista en Abel, que ya empezaba a destacarse como dirigente estudiantil en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, donde se graduó con el título de licenciado en Derecho, justamente en el año en que el Partido de la Liberación Dominicana ascendía al poder en el 1996. A mí, a mí personalmente, me llama mucho la atención esta evolución biológica de Abel con los procesos históricos del Partido de la Liberación Dominicana. que él se graduara precisamente en el año en que el Partido de la Liberación Dominicana obtuvo su primera victoria electoral. Nos tomó a nosotros 23 años llegar al poder desde que se fundó el partido en el 1973. Desde entonces han transcurrido 22 años y Abel tenía 24 años de edad cuando el PLD obtuvo el poder por mes primera. Parece que los astros se han alineado siempre para ver los números en función de esta evolución biológica del compañero Abel Martínez. Al año siguiente, en el 1997, me tocó el privilegio de por decreto otorgarle a Abel su primera función pública como procurador adjunto de la Fiscalía en el Distrito Nacional. Ahí estuvo durante dos años haciendo una labor encomiable, trabajando apasionadamente, con integridad y a partir de esas realizaciones suyas, de esos logros, en su primera función pública, nacería, aunque él no lo supiera, una frase que en el argot político sería popular en el tiempo. Compañero Abel, por sus logros en la Fiscalía en el Distrito, aprobado. Pero por esos logros se le trasladó a Santiago y en Santiago fue ascendido, esta vez ya como procurador fiscal del Distrito Judicial de Santiago, por su empeño, una vez más, porque nadie pudo decir nunca que se manejó en forma indebida, irregular o injusta un expediente penal en Santiago, por el ascenso continuo que iba conquistando en el respeto y el cariño de los santiagueros, compañero Abel, por su paso por la Fiscalía en Santiago, aprobado. Salimos del gobierno en el año 2000. Se produjo un accidente histórico en la República durante los próximos cuatro años. Pero el compañero Abel, con tan solo 30 años de edad, se presenta por vez primero al escrutinio electoral. Obtuvo un triunfo arrollador iniciando una carrera de legislador que se repitió después en el 2006 y en el 2010. Por esa labor como legislador, compañero Abel, aprobado. Estando el compañero Abel ya como diputado, el Partido de la Liberación Dominicana retornó al poder en el año 2004. Y desde entonces ha iniciado un ciclo que no ha tenido antecedentes en la historia política de la República Dominicana. Y no ha tenido antecedentes porque por vez primera en nuestra historia, el Partido de la Liberación Dominicana ha logrado concitar progreso conjuntamente con democracia. Nunca antes generación alguna en la historia nacional había podido combinar el respeto a las libertades públicas, el respeto a la dignidad humana conjuntamente con progreso y bienestar social. Solo lo ha hecho el Partido de la Liberación Dominicana. Y por esa razón, después de haber obtenido el poder con más del 50% en el 2004, volvió a obtenerlo con más del 50% en el 2006, con más del 50% en el 2008, con más del 50% en el 2010, con más del 50% en el 2012, con más del 50% en el 2016. Y volveremos a obtener más del 50% en el año 2020. En el 2010, el compañero Abel Martínez fue escogido como presidente de la Cámara de Diputados. y justamente en el año 2010, se llevó a cabo en todo el ámbito nacional un gran debate, una gran reflexión democrática acerca de la reforma constitucional en la República Dominicana. Ha sido el debate más amplio, más cívico, más incluyente que jamás se haya tenido en la historia de la República para discutir los contenidos de la Carta Magna de nuestra Nación. Al frente de ese debate estuvo el compañero Abel Martínez. Por esa razón, compañero Abel, aprobado. y ahí siguió en esa función el compañero Abel hasta que en el 2016 ya no teniendo más logro que buscar en la Cámara de Diputados, se presentó como candidato alcalde por esta histórica y heroica ciudad de Santiago de los Caballeros. y ganó en el primer boletín con más del 50% del voto de sus conciudadanos. y lo ha dicho lo ha dicho con gran elocuencia el compañero José Augusto Izquierdo en tan solo dos años y tres meses Abel Martínez se ha convertido en el alcalde más trascendente en el alcalde histórico en el alcalde por referencia que ha tenido Santiago y si en tan solo dos años y tres meses usted ha logrado eso tenemos que decir compañero Abel aprobado. Abel Abel encontró un Santiago arrabalizado en el alcalde en el alcalde en el alcalde